Todos los días en este mundo se encuentran documentos, se encuentran cosas enterradas, se analizan fotografías, se hacen manuscritos o libros y esto hace que se modifique el conocimiento que tenemos de nuestro pasado. Por eso la historia también va cambiando. Bueno, resulta a veces incómodo tener que decir una cosa distinta a lo que muchas veces se repitió. Pero si uno dice la verdad, de eso no tiene que arrepentirse. Los historiadores deben afirmar las cosas que se pueden comprobar. Yo podría hoy venir acá y decirles que viene en un plato volado y me dejó en la esquina. Ustedes me dirían, ¿qué prueba tiene de que viene en un plato volador? No tengo ninguna prueba. Yo se no puedo, como historiador, afirmar algo que no se puede comprobar. La historia es así. Los historiadores, las personas que investigan, tienen que afirmar lo que solamente se puede comprobar científicamente, con pruebas, con evidencias, con objetos, con fotografías, con algo que respalde lo que él sostiene. Entonces, de esa manera nos encontramos con que hay recientes investigaciones que nos plantean una nueva historia. Por ejemplo, la de San Nicolás. Siempre se nos dijo y se nos repitió que esta ciudad había sido fundada por Rafael de Aguiar el 14 de abril de 1748. Pero recientes investigaciones publicadas hace apenas 5 años no demuestran de que no hubo una fundación. Y esto quedó demostrado en el sentido de que antes, en la época en que vivía este hombre, 1748, para fundar a un pueblo había que pedir autorización al cabito, había que pulsar una nota a los jueces de paz que vivían en esta zona, había que solicitar autorización a los alcaldes de la Santa Hermandad, que también estaban en la zona, había que reunir a los vecinos y el fundador tenía que haber que ser delegado a la ciudad y había que ponerle un nombre, había que lograr tierra para que las... se construyeron los edificios públicos, el cabillo, la comisaría, el cuartel y todo ese tipo de autoridades que recibían acá. Bueno, todo esto nunca ocurrió. Todo esto se ha descubierto hace muy poco. Sin embargo, seguimos conmemorando la cosa de abrir como la fecha de fundación de San Nicolás, porque hay una ordenanza de 1890 que lo establece. Pero no hay pruebas de la fundación de San Nicolás de Nucarropa. Este hombre, Rafael de Aguiar, se casó con una señora que se llamaba Juana Paulina. Juana Paulina, su hogar era su vecino, era la propietaria de estas tierras. Su padre se la había dado de regalo, que en esa época se le llamaba Gote de casamiento. ¿Por qué se la dio? Porque generalmente las mujeres se ayudaban muy jóvenes y antes no había jubilaciones, ni planes sociales, ni nada, ni pensiones. Se las tenía que arreglar como podía. Entonces, los padres, cuando se casaban sus hijas, les regalaban tierras o dinero para que en caso de que quedas en viuda, tuvieran una forma de sobrevivir. Rafael de Aguiar viene a vivir con ella. Hay una zona que se llamaba el pago de los arrojos. ¿Por qué se llamaba el pago de los arrojos? Porque estaba el arrojo del medio, que es el arrojo que divide la provincia de González con la provincia de Santa Fe, el arrojo ramallo, que nosotros le decimos el arrojo de su misa, y otro arrojo mucho más allá que el arrojo de las hermanas. Entonces, a esta zona se la conocía como el pago de los arrojos. Cuando ellos vienen a vivir acá, ya había 948 personas viviendo entre los arrojos, en casitas, en ranchos, muy distantes, muy lejos uno de otro, pero ya había población. Entonces Rafael de Aguiar se da cuenta de que esta zona no tenía una iglesia, no tenía una capilla, y comienza a construir una capilla, que es como una iglesia, pero un poco más chica. La comienza a construir en 1748, por eso se dice que ahí comienza el pueblo. Pero sin embargo, que no era así. Comienza a construir la capilla, y cuando la termina en 1755, busca un sacerdote, y le dice, bueno, la capilla está terminada, ahora tenemos que ponerla bajo la protección de los santos, para que cuide de esta capilla y de la población que viene acá. El sacerdote le preguntó, ¿qué santo le parece a usted que tiene que ser esta capilla? Porque vieron que las iglesias se llaman, o la iglesia del Carmen, o la iglesia de Nuestra Señora de Rosario, o la iglesia de San Cayetano, bueno. Rafael de Aguiar dijo, la iglesia tiene que ser de San Nicolás de Valle. San Nicolás de Valle fue un santo de la iglesia católica, que había sido un sacerdote, que había muerto hace muchísimos años en el Medio Oriente, en otras partes del mundo, San Nicolás, que es Santa Claus, o Papá Nuevo. Pero hasta, en esta época, se le llamaba directamente San Nicolás de Valle. Entonces, la patología comenzó a llamarse San Nicolás de Valle. Y los vecinos que vivían en esta zona, ya tuvieron un lugar para referenciarse y decir, ¿dónde vivían? Porque si ustedes querían visitar a un amigo en esa época, ¿cómo le iban a encontrar en el medio del campo? Si había una chacra acá, otra chacra dos kilómetros más allá, otra chacra cuatro kilómetros al norte, era muy difícil. Entonces, la gente comenzó a decir que era vecina, en la vice-parroquia, que era una categoría que se le daba a la parroquia de San Nicolás de Valle, en el pago de los arrosos. Pero ustedes, qué largo que era explicado a un amigo dónde vivía, porque le tenían que decir yo soy vecino de la vice-parroquia de San Nicolás de Valle, en el pago de los arrosos. Media hora explicándole. Entonces, la gente, con el uso común y diario, comenzó a portarle el nombre y empezó a decir yo soy vecino de San Nicolás de los arrosos. Y así quedó el nombre de esta ciudad. Lo que demuestra de que no hubo una frustración. Porque, por el otro lado, si Rafael Aguiar hubiera tenido resultar un pueblo, hubiera destinado tierras para una plaza y para todos los edificios públicos. Pero para Aguiar significaba, indarle, la herencia de su esposa y a sus hijos. Y de qué iban a vivir su esposa y sus hijos cuando él muriera. Si él en su lugar, con su riqueza, creaba un pueblo y donaba tierras para edificios públicos y trazaba casas y le ponía nombre a las casas y le ponía número a las casas. Todo esto es nuevo aquí en San Nicolás. Y este cambio de decir que San Nicolás no fue fundada lleva tiempo. Porque durante más de 250 años se había dicho que San Nicolás había sido fundada por Rafael Aguiar. Entonces, hay que tener en cuenta que de a poco esto ya se está aceptando por parte de las autoridades y podemos decir que San Nicolás se conformó con las personas que fueron comprando los lotes al lado de la capilla que había creado Aguiar. Porque Aguiar muere tres años después de terminar su iglesia y queda su esposa con sus hijos. Y la esposa Juan Apodino Huerta muera el año siguiente. Entonces, los hijos quedan sin padres y comienzan a vender esas tierras a las personas que viven en esta zona. Y las personas comenzaron a construir su casita al lado de la iglesia que construyó Rafael Aguiar, al lado de la casa del sacerdote que cuidaba esa iglesia que también la construyó Rafael Aguiar y al lado de algo muy importante que no existía entonces, que era el cementerio. porque San Nicolás o esta zona no tenía el cementerio. ¿Y qué hacían con los muertos? en el fondo de la casa los enterraban. ¿Y qué hacían las iglesias? No había iglesias todavía porque Aguiar se ponen a construir la iglesia, la casa parroquial y el cementerio no había nada. Exacto. Aguiar hace la iglesia, dona una parcela para el cementerio y le hace la casita al sacerdote y a partir de ahí la gente que comienza a morir en San Nicolás comienza a ser sepultada en ese cementerio. Pero no era el cementerio que nosotros conocemos ahora. ¿Saben dónde estaba ese antiguo cementerio de Rafael de Aguiar? Les voy a contar un secreto porque ustedes han pasado muchas veces por ahí. ¿Sí? No, precisamente. En esa época podría haber sido campo pero estaba cerca, había gente cerca. Ahí ríe. Exacto. Cuando no había cementerio antes la gente en el fondo de la casa los sepultaba y ahí estaban enterrados sus padres sus hijos sus abuelos cuando no había cementerio. Pero Rafael de Aguiar crea el cementerio que estaba ubicado en el nacimiento de Casemitre y donde hacen educación física a los chicos del Colegio Nacional. ese es el cementerio. Ahí debajo está el antiguo cementerio de San Nicolás. Debajo de donde practican educación física los chicos del Colegio Nacional, debajo del inicio de Casemitre y debajo también de la parte de tribunales porque en toda esa zona estaba la capilla que creó Rafael de Aguiar, la casa del sacerdote y el antiguo cementerio. Y ahí no es cierto Rafael de Aguiar es sepultado en la capilla. Cuando él muere es sepultado en la capilla que no crea. Cuando muere su esposa fue la pobre en el hogar que es sepultado al lado de Rafael de Aguiar en esa capilla. Pero después le voy a contar qué pasó con esa capilla porque no esa capilla desapareció. Pero acá estamos viendo cómo comienza a conformarse el San Nicolás. a los hijos de Aguiar y después van a poner un hogar tremendo en las tierras y la gente comienza a construir sus casas en torno a ese inicio de lo que es hoy la calle Mitre. En torno a lo que es hoy el Colegio Nacional y en torno a lo que es hoy el edificio de tribunales. ¿Pero una ciudad no es un dato que se crea allá? A veces sí y a veces no. Acá en este caso no hubo una creación hubo una venta de tierras y los vecinos comenzaron a construir su casa. Es más San Nicolás ni se llamaba San Nicolás se llamaba San Nicolás de Bagri en el Pago de los Arroyos. el uso del nombre quedó con el tiempo como San Nicolás de los Arroyos. Fue un cacerío se fueron constituyendo cuando vieron los barrios ¿cómo se hacen los barrios? Una casa al lado de otra se va poblando y después cuando nos damos cuenta está todo poblado ya hay un barrio así surgió San Nicolás. Fue conformada se conformó con las casas de cada uno de los habitantes. Bueno así que tenemos esta realidad los hijos ven de las tierras y se forma San Nicolás pero yo les dije cuando empecé que la historia de San Nicolás tiene mucho que ver con nuestro país y ustedes se van a dar cuenta con lo que les voy a contar de que somos parte de la historia argentina porque ustedes ahora el 25 ¿qué conmemoraron? ¿qué festejaron? Exacto la Revolución de Mayo lo que significó que por primera vez en estas tierras hubiera un gobierno de americanos porque antes nos gobernaba un virrey el virrey Cisnero que era nombrado por un rey que era español y fíjense que injusticia ¿no? en América los que gobernaban no eran americanos eran españoles el virrey era español y era nombrado por el rey de España la Revolución de Mayo puso fin a ese sistema de injusticia y comenzó a haber un gobierno patrio y en esa primera junta hubo un hombre que fue el creador de la escarapela y el creador de la bandera nacional exacto ¿y sabían que vino San Nicolás? ¿sabían ustedes que Belgrano conoció San Nicolás? bueno transcurrieron unos meses de la Revolución de Mayo de 1810 cuando le dicen a Manuel Belgrano de que había que llevar el mensaje de la Revolución al resto de las provincias porque la Revolución de Mayo se hizo en Buenos Aires el resto del antiguo territorio del virrey no estaban ni enterados que habían sacado del virrey ahora te digo por lo que pasa ahora te voy a decir no pasó por ahí estas tierras ni se habían enterado chicos en esa época no había celulares no había teléfono no había telégrafo los mensajes se enviaban con palomas mensajeras o con un cordero que era un jinete que subía el caballo y llevaba la carta a galope todo lo que daba al caballo y llevaba la carta lo más urgente entonces acá nos enteramos el día 26 o el día 27 de que hubo una revolución en Buenos Aires y que ya no gobernaba más el virrey sinero entonces los llaman a Belgrano que estaban en la primera junta y le dicen hay que llevar el mensaje revolucionario a todas las provincias y Belgrano prepara un ejército y se pone en marcha para San Nicolás porque San Nicolás es una ciudad que estaba de paso esta ciudad estaba de paso al interior pero no venía por el camino que nosotros hoy tomamos para ir a Buenos Aires nosotros hoy para ir a Buenos Aires nos vamos por la ruta 9 o por la autopista en esa época usaban un camino que pasaba por la zona de Conesa y Erescano era el camino virreinal entonces cuando llegan a Conesa o Erescano con su ejército regresa a San Nicolás acá la gente se puso muy contenta porque venía un miembro de la primera junta y numerosos jóvenes de San Nicolás de 16 17 18 años y más se incorporaron al ejército de Belgrano y dijeron vamos a llevar el mensaje de la revolución de mayo al resto del país los nicoleños ahí en septiembre de 1810 ya estamos participando de esto del 25 de mayo y de la revolución de mayo por eso ustedes tienen que recordar todos los años que cuando hablamos del 25 de mayo vamos a estar hablando de algo en lo cual esta ciudad va a participar que es la revolución de mayo septiembre de 1810 pero los españoles los españoles los que no querían que nosotros fuéramos libres los que no querían que nosotros tuviéramos nuestro propio gobierno amenazaban las ciudades que estaban sobre la costa del río Paraná y San Nicolás ya era un cacerío importante un barrio importante con población importante entonces venían para San Nicolás y en Buenos Aires se dan cuenta de que era una amenaza para la ciudad y llaman a un militar a un marino que se llamó Juan Bautista Sopardo y le piden de crearle una flota a Sopardo le dicen pero no tenemos marineros nosotros tenemos jinetes gauchos gente de a caballo no tenemos una tradición marítima pero vamos a combatir por la patria y a Sopardo como pudo armó tres buques Mercantil Goleta Goleta Invencible por ahí hay calle que tiene su nombre Mercantil 25 de Mayo así que arman tres buques y se colocan cañones en la costa de San Nicolás y pocos meses después de que se fuera el grano el 2 de marzo de 1811 frente a la costa del Batallón ¿saben dónde está el Batallón? bien enfrente ahí el 2 de marzo de 1811 se produce el primer combate naval argentino las tropas los buques muy precarios muy pobres con pocos cañones con marineros muy poco experimentados deciden enfrentar a los buques españoles con muchos cañones con marineros experimentados que venían de otra parte y mucho más moderno y fue una batalla muy dura y fue una derrota y ahí murieron muchos nicoleños que participaron con Azopardo en la defensa de San Nicolás hoy en día esta calle la calle que pasa frente a la escuela ¿cómo se llama? no por ella está allá esta Peregrino cuando ustedes comienzan van caminándose al centro en el nacimiento de esta calle se van a encontrar con un monumento enorme que mide 16 metros de altura es el monumento al primer combate naval argentino y en el interior de ese monumento hay un cofre en ese cofre están los restos del comandante Juan Bautista Azopardo un cofre enorme cubierto con la bandera argentina porque él luchó por nosotros por esta ciudad y ahí está frente a las costas del río Paraná frente al río Paraná defendiendo todavía con su presencia estas tierras 2 de marzo de 1811 y si ustedes por ahí son curiosos y quieren buscar cuando por primera vez aparece el nombre de San Nicolás en un libro de historia se van a encontrar esta fecha 2 de marzo de 1811 ahí aparece San Nicolás de los Arroyos por primera vez en las hojas de la historia argentina pero fíjense en una cosa yo les dije que los españoles habían vencido en esa batalla y que hicieron los españoles malvados desembarcaron unos meses después en San Nicolás con los cañones destruyeron algunos edificios los españoles ingresaron al casco céntrico a lo que es hoy la Plaza Mitre y comenzaron a robar en todas las casas que encontraban se llevaban el oro la plata se llevaban telas se llevaban todo lo que tuviera algún valor para ellos y fueron a la iglesia y mataron al sacerdote que estaba encargado de esa iglesia eso ocurrió pocos meses después en 1812 y miren como será el tema que en Buenos Aires se enteran de que San Nicolás esta ciudad que había sudado a Manuel Megrano que había sudado a Juan Boquita Sopano en el combate había sido robada y saqueada por los españoles entonces llaman a un militar que había sudado en ese momento unos meses antes y le dicen venga usted que dice tener experiencia militar arma un regimiento y vas a defender esas ciudades que están en la costa de Paraná y él dijo voy a crear un regimiento de Lich que es lo mejor de lo mejor y creó el regimiento de Granaderos a Cabajo y ese hombre era José de San Martín y San Martín se pone en marcha para San Nicolás también por el mismo camino que había tomado Begrano pero San Martín sabía que los españoles andaban dando vueltas por las costas del río Paraná entonces deja sus efectivos de la zona de Conesa de Décalo que era la zona de un camino de postas donde ahí se cambiaban los caballos se le daba agua comida donde la gente se alojaba y entonces envía dos espías le ordena a dos de sus efectivos que se vistieran de civil como una persona común y vinieran a San Nicolás y trataran de buscar información acerca de dónde estaban los buques españoles esos dos militares vinieron a San Nicolás se mezclaron entre la gente miraron cerca del río y divisaron los buques españoles que no iban a venir a sacar San Nicolás porque ya lo habían hecho entonces van corriendo nuevamente a San Martín y le dicen mi coronel porque todavía San Martín no era general dice mi coronel se acercan los españoles entonces San Martín se prepara con sus granaderos y sigue el viaje porque sabían que en la próxima ciudad los españoles iban a ser los mismos que habían hecho San Nicolás entonces con su ejército con su regimiento de granaderos a caballo se esconde detrás de los muros de un convento el convento de San Lorenzo y al día siguiente el 3 de febrero de 1813 ese cuando los españoles desembarcaron y se bajaron en San Lorenzo pensando que iban a poder robar sanjear y matar como ellos quisieran les sale de atrás de ese convento dos grupos de granaderos a caballo a todo galope con sable y con lanza en mano y los enfrentan a pesar de que eran mucho más de los españoles esos granaderos a caballo los vencieron vencieron a los españoles y ese fue el bautismo de fuego que tuvo San Martín en este país el combate de San Lorenzo recuerden la marcha de San Lorenzo recuerden cuando se habla de Cabral el soldado que quiso rescatar a San Martín porque le matan el caballo y San Martín queda presionado con su pierna izquierda por el caballo y cuando lo quieren rescatar lo matan a Cabral el 3 de febrero de 1813 o sea que miren como estamos en la historia Gacasa Nicolás participando de esto y después viene una fecha muy importante que es la del 9 de julio ¿qué ocurre el 9 de julio? la libertad la independencia el 9 de julio el congreso de Tucumán declara la independencia pero chicos esto es muy importante no basta con decir soy independiente y hago lo que quiero tienen que luchar por sostener la independencia y se sostiene trabajando y se sostiene tratando de evitar ser dependientes de otra persona ahí si podemos decir que somos independientes no basta con decir yo hago lo que quiero hasta por ahí no va porque ninguno de ustedes hace lo que quiere ustedes dependen de sus padres sus abuelos sus tíos de sus familias pero el día de mañana si quiere ser independiente van a tener que tener algo para sostenerse y evitar tener que pedirle tratantío a la mami al papi o al abuelo esta es la realidad la independencia no se sostiene con palabras sino con hechos y ustedes saben una cosa ese congreso de Tucumán ese congreso de Tucumán recordó que había una ciudad que se llamaba San Nicolás recordó que esa ciudad había colaborado con su hordado al ejército del grano cuando vino recordó que esa ciudad había participado con la sopardo en el combate naval recordó que esa ciudad había sido saqueada por los españoles y recordó que esa ciudad había ayudado al colonel San Martín entonces el 23 de noviembre de 1819 decide declarar a San Nicolás ciudad este año este año chicos es el año del bicentenario cumplimos 200 años como ciudad San Nicolás cumple 200 años como ciudad el 23 de noviembre de 1819 así que miren que importancia que tiene nuestra historia y que importancia que tiene San Nicolás pasa el tiempo y los argentinos comenzamos a pelear entre unitarios y federales dos partidos políticos distintos y el gobernador de la provincia de Buenos Aires a la cual nosotros pertenecemos hasta el día de hoy porque al límite es el arroyo del medio era Juan Manuel de Rosas y viene un día Juan Manuel de Rosas e ingresa al casco centro y se encuentra con que el cementerio estaba en pleno centro y dice ¿cómo pueden ustedes como ciudad tener un cementerio en el centro de la ciudad? ¿dónde van a meter tantos muertos? si la población aumenta y el cementerio siempre es el mismo entonces firma un decreto que dice que se debía crear un nuevo cementerio en la zona de los altos verdes donde los vientos no lleguen a la ciudad y ahí surge el cementerio que está ubicado en el barrio Alto Verde 1835 entonces limpian ese lugar y deja de existir el cementerio que estaba ahí donde yo les dije en el nacimiento de Casemitre donde practican educación física los chicos del Poderio Nacional y donde está el edificio de tribunales y la guerra entre unitarios y federales continúa hasta que hubo un hombre que enfrenta a Juan Manuel de Rosas que se llamó Justo José de Urquiza le gana la batalla y entonces recuerda que San Nicolás es la primera ciudad de la provincia de Buenos Aires que se sumó al levantamiento de Urquiza contra Rosas y convoca a todos los gobernadores de todas las provincias a reunirse en el San Nicolás acá en el centro hay una casa sobre calle Nación una casa blanca de rejas verdes que es la casa del acuerdo en ese lugar estuvieron todos los gobernadores de las provincias unidas y ahí discutieron y se pusieron de acuerdo en que era necesario terminar con la guerra que teníamos desde 1810 y ahí dijeron bueno vamos a volver a nuestras provincias y vamos a enviar dos diputados a reunirse el año que viene a Santa Fe y ahí vamos a alentar una constitución ¿qué es una constitución? es un reglamento algo que tenemos que respetar esa es la constitución son las leyes por encima de la constitución no hay nada debajo de la constitución vienen todas las leyes y ahí comienza el respeto entre uno y otro y ese fue el acuerdo de San Nicolás los gobernadores se alojaron en distintas casas de familia porque no había hoteles y ahí San Nicolás pasó por segunda vez a la página de la historia argentina la primera vez por el combate naval y la segunda vez por el acuerdo de San Nicolás ¿se acuerdan que yo le había hablado de la capilla? bueno acá pasa un algo muy trágico unos meses después que estos gobernadores se fueran hubo una gran tormenta en San Nicolás una tormenta terrible una tormenta con muchos rayos y uno de esos rayos cayó en un polvorín el polvorín era el lugar donde se depositaban armas pólvora balas municiones y ese polvorín estalló ese polvorín estaba abogado de la iglesia como consecuencia del estallido del polvorín destroza la iglesia destroza la casa del sacerdote destroza todas las casas vecinas y mueren 22 personas fue la mayor tragedia del interior y por eso esa capilla que había creado en 1755 desaparece para siempre la iglesia con el tiempo comenzó a construir una nueva iglesia los sacerdotes y esa iglesia es la catedral que está enfrente de donde estaba la iglesia parroquial así que vemos como el paso del tiempo nos va marcando la aparición de nuevas cosas y la desaparición de cosas viejas pero estamos viendo que es San Nicolás está vigila de lleno en la historia argentina ¿quieren preguntar algo chicos? sí